La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y mi hiel, sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan. Para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. De la gloria de Dios, gigante y sagrada. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y un miel, sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío, desaparecerá y descansaré. Con su manto mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan. Para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer, de un río, de aves y un sol. Que jamás ha salido y que solo saldrá para ti. De la gloria de Dios vendrá. De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan. Para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video.